¿Imagináis un mundo sin videojuegos? No, en serio, parad un momento a pensar qué haríamos para entretenernos si no tuviésemos videojuegos. Probablemente ver películas o leer libros como Los Salvajes. Dios, puede que incluso tuviésemos que salir a la calle y relacionarnos con otros seres humanos. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Por suerte, el mundo del videojuego goza de buena salud y es, dentro de la industria del entretenimiento, el sector que más dinero genera a nivel global. Pero esto no siempre fue así. Los comienzos son difíciles para todo y los videojuegos no son una excepción. De hecho, cuando el medio estaba dando todavía sus primeros pasos, ocurrió algo que pudo haber acabado con esta industria para siempre, y hacer que los videojuegos pasasen a la historia como una anécdota, una moda pasajera, un destello fugaz que brilló brevemente durante los años 70 antes de apagarse para siempre. Hoy vamos a viajar al día en que casi mueren los videojuegos. Hoy voy a hablaros de la crisis del videojuego de 1983. Para entender esta gran crisis que casi desemboca en el fin de los videojuegos, es una gran desnecesario retrotraernos al principio de estos. O mejor dicho, debemos conocer el origen, no tanto de los videojuegos, sino de la industria del videojuego. Y para eso es necesario que hablemos de Atari. Atari, empresa que muchos conoceréis por ese logo tan guapo que aparecía en Blade Runner y que tantas camisetas ha vendido, es, sin duda alguna, la empresa más importante de la historia de los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque sin Atari no existirían los videojuegos tal y como hoy los conocemos. Ojo que no digo que Atari inventara los videojuegos. Los videojuegos ya existían desde los años 50, pero fue Nolan Bushnell, uno de los fundadores de Atari, quien aunando el concepto de los juegos de computación de laboratorio y los pinball accionados por monedas, dio lugar a la industria del videojuego y por lo tanto a la popularización de este medio. La historia de Atari es una historia larga y llena de luchas corporativas con mogollón de abogados de por medio. Si queréis conocer más en detalle el origen y sobre todo el legado de Atari, podéis pasaros por este otro video de mi canal, Charangaming, donde os hablo de ello. Pero vamos al grano. Atari se hizo enormemente popular gracias a su título de 1972, Pong, una máquina arcade que simulaba una partida de ping pong y que provocaba una enorme afluencia de consumidores en los bares en los que era instalada. Más tarde y tras el éxito de este arcade apareció la versión casera de Pong, que se conectaba a una televisión y fue una de las primeras consolas de videojuegos. El éxito de este juego fue brutal y claro, la cosa se fue de madre y a Bushnell, ya sabéis, fundador de la compañía, le empezó a entrar panoja de la buena en su cuenta corriente. El caso es que solo hay una cosa mejor que tener dinero y es tener cantidades ingentes de dinero, soy youtuber y sé de lo que hablo. Así que el bueno de Bushnell vendió Atari en 1976 al grupo Warner y se dedicó a aquello que más le gustaba en la vida. ¿Los videojuegos? No, los pistones locos llenos de fulanas y cocaína. En manos de Warner fue cuando la compañía cosechó sus mayores éxitos debido al lanzamiento de la Atari 2600 que popularizó el uso de cartuchos intercambiables frente a las consolas con juegos preinstalados. Esta consola fue un auténtico pepinazo y en gran medida provocó que la industria del videojuego se encaminase a convertirse en una gran burbuja. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque se estaba caminando un territorio inexplorado. Los videojuegos causaban furor entre la juventud y multitud de empresas decidieron subirse al carro empujadas en parte por la codicia y en parte por una bastante laxa regulación de la propiedad intelectual y las patentes que contrasta bastante con la de hoy día. Esto propició que entre finales de los 70 y principios de los 80 hubiera cientos de consolas de diferentes marcas aprovechando el tirón. Atari 2600, Magnavox Odyssey, Astrocade Valley, Coleco Vision, Coleco Gemini, Emerson Arcadia 2001, Fairchild Channel F System 2… Sí, cada una tenía un nombre más loco que el anterior y cada una tenía su propio catálogo de juegos sumado a un gigantesco catálogo third party. A todo esto además hay que sumarle que Atari no patentó ni el diseño de sus juegos ni el de su plataforma, por lo que cualquier compañía podía diseñar con total libertad nuevos juegos para su consola e incluso clones de juegos ya existentes. A estas alturas la oferta de títulos era abrumadora y la calidad de estos era cada vez menor. No nos dejemos cegar por la nostalgia, la gran mayoría de videojuegos que salieron al mercado en esta época eran una mierda pinchada en un palo y esto hizo que la imagen del sector se resintiera enormemente entre los consumidores. Famoso es el caso del videojuego de E.T., considerado el peor videojuego de la historia y que vendió tan poco que obligó a Atari a enterrar el excedente de juegos sin vender en el desierto. Pero tampoco se quedan atrás títulos como Caster's Revenge, que es un poco como Super Mario, un juego de rescatar a la princesa, solo que cambia a rescatar por violar y princesa por mujer nativoamericana. O el juego de alimentar perros desarrollado por la compañía de piensos para perros Purina. Vaya, que os hacéis una idea de los trozos de mierda que se vendían en aquella época. Esto además se veía agravado por la ausencia de una prensa de videojuegos que verdaderamente pudiera ofrecer una valoración de estos títulos de cara al consumidor antes de comprarlos. Así que ante este escenario de sobresaturación del mercado con miles de juegos en su mayoría de una calidad cuestionable, sobrevino la inevitable crisis. La falta de confianza de los consumidores que ya estaban hartos de pagar por contenido clónico de pésima calidad provocó que las tiendas, principalmente jugueterías, empezaran a acumular videojuegos que eran incapaces de vender. Además, las desarrolladoras no podían hacer frente a los reembolsos, lo que provocó que los pequeños comercios tuvieran que bajar los precios asumiendo ellos las pérdidas y aún así eran incapaces de deshacerse del stock de juegos de mierda que tenían acumulado. Este círculo vicioso provocó que la industria del videojuego, que en 1982 había facturado cerca de 3.000 millones de dólares, pasase a facturar tan solo 100 millones de dólares en 1983. Es decir, el medio pasó de estar en la cresta de la ola a convertirse en algo casi marginal con serias dudas sobre su futura viabilidad. Grandes empresas del sector como Magnavox, Mattel o Coleco entraron en quiebra sufriendo pérdidas millonarias. Para 1983, el gran gigante que había revolucionado y dominado el mercado en la última década, Atari, acumulaba pérdidas por valor de 356 millones de dólares. Tras entrar en bancarrota en 1984, Warner se deshizo de Atari vendiéndosela a la competencia. Para entonces, la gran mayoría de empresas pequeñas del sector del videojuego se habían extinguido asfixiadas por las deudas y las pérdidas. En este punto, la viabilidad de los videojuegos como industria era prácticamente nula y ya se veía al medio como una moda pasajera condenada irremediablemente a desaparecer. Pero sabemos que por suerte, esto no fue así. Como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. En 1985, una empresa extranjera empieza a hacer campañas de telemarketing en Estados Unidos, contactando a empresas minoristas que ya venían escaldadas tras la debacle de Atari para convencerles de volver a confiar en los videojuegos una última vez. Esta empresa quería vender un nuevo producto en Estados Unidos, un producto que se cuidaban de no llamar consola por las connotaciones negativas que la crisis le había dado al término y al que se referían como sistema de entretenimiento. Tras infinidad de llamadas, demostraciones en centros comerciales y contratos sin riesgo para los minoristas, esta empresa consiguió lanzar al mercado y a modo de prueba 100.000 unidades de este producto en ciudades como Los Ángeles, Chicago y San Francisco. Esta máquina, que ya había arrasado y se había convertido en un auténtico fenómeno en Japón bajo el nombre Famicom, llegaba al comercio estadounidense bajo el nombre de NES y replicando el éxito cosechado en tierras niponas. De esta manera, esa empresa llamada Nintendo volvía a poner en pie el mercado del videojuego, haciendo que esta industria llegase a facturar en 1988 más de 2.300 millones de dólares. Nintendo se convirtió en la empresa reina de los videojuegos durante finales de los 80, llegando a acaparar el 70% del mercado estadounidense y comenzando su expansión por Europa y el resto del mundo. El resto de la historia, ya la conocéis. Ha pasado ya mucho tiempo desde aquel día en que casi mueren los videojuegos y el medio ha evolucionado enormemente desde entonces, convirtiéndose en un gigante del entretenimiento. Pero una de las lecciones que nos dejó la crisis del videojuego del 83 es que no debemos dar las cosas por seguras. El hecho de que la industria del videojuego actual sea gigantesca y facture miles de millones al año no quiere decir que no pueda volver a derrumbarse como un castillo de naipes. La masificación del sector y las malas prácticas de algunas compañías dentro de este que buscan aprovecharse y exprimir al máximo el bolsillo del consumidor a través de precios abusivos, DLCs, micropagos, servicios de suscripción y un largo etcétera, puede un día volver a sembrar ese descontento y esa desconfianza en los consumidores que haga que la rueda se vuelva a parar. ¿Imagináis un mundo sin videojuegos? ¡Suscríbete al canal!